Soy Leticia Iborra, soy psicóloga perinatal y justamente hoy te quiero contar qué quiere decir esto de perinatal. El periodo perinatal es todo lo que rodea a un nacimiento. Entonces nos vamos al principio, la concepción, pero antes incluso de la concepción, el deseo de una mujer de ser madre. El embarazo, que es una transformación enorme para cualquier mujer. Después pasamos por el parto, que es un rito de paso. Y después el posparto. ¿Y cuánto dura el posparto? No sé decírtelo a ciencia cierta. Hay un mini posparto, el mínimo serían estas famosas 6 semanas, los 40 días. Pero es verdad que más allá de esos 40 días, el posparto sigue existiendo como un momento emocional muy particular de esa madre y de ese bebé. Yo diría hasta mínimo los 2 años. ¿Por qué sería interesante para un psicólogo o una psicóloga especializarse en perinatalidad? ¿Y por qué es interesante para vos consultar a un psicólogo o psicóloga perinatal? Y es que todas estas etapas que nombré son muy particulares en la vida de las personas. Entonces es importante conocerlas en profundidad, conocer las emociones, sentimientos, las conductas que se pueden ver en estos momentos, para poder acompañar a cada familia de la mejor manera posible. Otra pregunta que siempre me hacen psicólogo perinatal, ¿sólo para las mujeres? Claro que no. Los hombres pasan también por procesos muy profundos de transformación en estos momentos. No se les ve en el cuerpo, no están embarazados, pero sin embargo su vida se está transformando de una manera enorme. No solamente el papá, si es que hay, o la otra persona que está acompañando a la mamá, sino también abuelos, tíos, primos, la vida de todos se transforma en estos momentos. ¿Psicólogo perinatal solamente para el embarazo? No. Como ya dije, puede ser para el parto en sí mismo, solamente el parto. Puede ser en el posparto, que también es un momento muy sensible, muy vulnerable en la vida de las mujeres. Y puede ser también por pérdidas o muertes alrededor de esta etapa perinatal también.